Aquí estamos, en el río blanco sur, en el manso team están todos aquí, australianos, colombianos, chilenos, kiwis, de dinamarca, y chilenos con chetumarech, así que vamos a correr la cascada, y nos va a ir muy bien. ¡Vamos! Acabo de bufear un brigio, le bufeé mucho, así que vamos a ver si nos va mejor en la segunda. ¡Lobre, es que acá hay una cuerda puesta! ¡Lobre, es que se los pierdo como de los barrios, güey! ¡Lobre, es que se los pierdo, es que se los pierdo, ¡hueón! ¡Hermano, cuando me di, güe... ¡Nice! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!